Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Sardex120 y hoy estamos en un nuevo capítulo de Sardexon0 En el capítulo anterior ya subimos que estuvimos ahora con las señoritas motoristas, las hijas de... Era Caledion? Caledion? Cómo era? Seguramente que estas chicas... A ver, dónde están? Hijos de Calidon! De Calidon! Aquí tenemos a la señorita Cesar que está hablando con el señor Belekate Que por cierto, Cesar, te lo juro Estaba bien fucking cute Pero fíjate que me gusta más Bernice, te lo juro O sea, esta puede ser de defensa, de todo lo que tú quieras Pero, man, me quedo perfectamente con Bernice Déjame, voy a poner aquí esta vaina El pozo de los pies aquí De mi silla Casi me machucó el dedo Ok, perfecto Y ahora me cruzo los piecitos así Me acerco y listo Perfecto, ok Me gasté todo Tenemos 18 intentos Y termina en 9 días Yo creo que en 9 días yo puedo conseguir lo suficiente Para poder lanzar esos intentos Y tratar de... O tener una posibilidad de que me toque O Bornis O que me toque la icon Buenos días, White ¿Te cansaste bien? Parecés has notado ayer Te quedaste dormido en un segundo ¿A dónde vas, Billy? Cesar Ah, en realidad acabo de llegar He llevado a observar de vuelta la tienda Eh, Cesar Han estado hablando sobre cómo mover parte del equipo A su furgoneta Y montar un estudio móvil para Proxys Hay que traer el LHD desde hasta aquí Eso es un problema, ¿no? Porque tenemos a Ada y eso Sí, la jefa dijo que es difícil comunicarse desde la ciudad Además hay menos dispositivos inteligentes en la periferia Así que la transmisión a larga distancia puede provocar retrasos Eh, buenos días, White Parece que ya estás despierto Bueno, si ellos pueden generar la suficiente energía para poder nosotros seguir con Ada Pues estaría bien Billy tiene razón Será más eficiente trabajar en la periferia No se preocupe No se preocupe Mami, me enamora esa carita tan cute que hace Nosotros nos encargaremos de la electricidad de la red Aunque estén en la periferia No dejarán de estar en terreno pantanoso Me encanta, te lo juro La carita ya es como súper inocente Súper cute Ya, no inocente O sea, es como Es muy pura Es muy pura Es lo que quiero decir De repente me siento un poco nervioso Ah, ya que todavía no ha llegado el equipo Puedo llevarte a conocer a los habitantes de Villardiente Lucy dijo que no estaría acostumbrados a dormir y comer a ras Así que le pedí al gobernante que les preparara un alojamiento Perdón por las molestias No pasa nada Cuando regresemos deberías ir a hablar con Lucy y el resto Escuchó a tu hermana decir que quieren recopilar datos de la cavidad antes de la competición Por suerte, Lucy y el resto están preparándose para la travesía Stigia Deberían poder ayudarse mutuamente Ok, muéstramela, muéstramela, dime, 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 hola, hola, hola ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos Con Lucy Y con... Oye, claro, hay que bajar aquí ¡Ay! ¿Quién es este? ¿Palanca-Boo? Es un bambú-palanca Por cierto, espero que les esté gustando también a Sardu Que va a estar apareciendo por ahí Diciéndoles que aseguran a los miembros Ok Uh, casa Coño Oye, ¿por qué los NPCs Barran paréntesis y súper Entre comillas no importantes de ZZZ Se ven tan bien, ¿eh? O sea, esto se ve increíble Vaya Cesar, este es el proceso de la ciudad Parece que no ha haber ido Los jóvenes también empiezan a trabajar muy pronto Cesar, ¿quién es esta señorita? Ay, señorita Ustedes los de la ciudad tienen una forma muy particular de hablar Me llamo Cesar y soy la gobernante de Villardiente Nuestro asentimiento recibió mucha ayuda de los hijos de Calidon Así que no necesitan algo, no duden en pedírmelo Voy a pasar la noche a la casa que hay detrás de mí Aunque tendré que pedirles que, por el momento, ignoren el desorden Pediré que lo limpien todo cuanto antes Cesar, he visto muchos habitantes del asentamiento que están tejiendo objetos como este No podemos hacer otra cosa Las tuberías por las que suministrábamos el combustible de la ciudad siguen estropeadas Y la gasolinera no está abierta Así que no nos queda más remedio que hacer objetos de artesanía para venderlo Por suerte, hace poco recibió un pedido bastante grande Además, como se va a acelerar la travesía estigia Los talismanes solares se están vendiendo como churros ¿Qué es eso? ¿Talismanes solares? Es una especie de artesanía tejida a mano Casi todas las causas de la zona del antiguo pozo petrolífero Cuelgan uno cuando se acelera la travesía estigia Ok Talismán solar Y un tejido artesanal Ok, perfecto El patrón parece una cara Los ancianos decían que era la cara de la deidad del sol y el fuego Y que podía guiar a los héroes para que ascendiera el lago flurocandescente No sé por qué le digo flurocandescente en flurocandente Y regresarán sanos y salvos a la ciudad Pero hay otra versión en la historia que dice que la figura del talismán solar Es el primer jefe supremo de la unión del motor Debe de haber una razón detrás de esos patrones, ¿no? Tienen razón Ese patrón representa la leyenda del primer jefe supremo y su travesía estigia Wise, el antiguo pozo petrolífero aún puede producir petróleo Pero sabías que hace décadas la zona principal de extracción fue absorbida por una cavidad El petróleo no se corrompe ¿Nos mantenemos en cielo en la corrupción etérea? Sí, en realidad poco después de la catástrofe la materia etérea se filtró a través de las instalaciones subterráneas y las máquinas de extracción de petróleo Lo que arruinó las reservas subterráneas del petróleo Pero por suerte la única instalación de extracción en las profundidades colapsó y creó una salida de gas natural Cuya combustión evitó que la materia etérea se extendiera hacia abajo Esa salida es el lago fluorocandente Así es, el nacimiento del lago fluorocandente salvó la vida de todos los habitantes del antiguo pozo petrolífero Pero incluso con el lago fluorocandente No podemos vivir tranquilos Los subproductos de la combustión del gas natural y la materia etérea Se convierten fácilmente en cristales etéreos que se acumulan alrededor del lago Chicos, yo no estoy entendiendo un coño Por si acaso ustedes están perdidos que dicen coño Pero es que eso, que sí, que el lago, que no sé, que más que los subproductos, que la materia Que la vaina, yo no estoy entendiendo un coño Yo, ahí lo creo Si no hacemos nada, cada vez se acumularán más cristales y acabarán bloqueando la salida Y cuando eso ocurra, el lago se apagará y el pozo sufrirá de golpe Ok, caen En realidad el lago fluorocandente casi se apaga una vez Para salvarlo, un joven se aventuró en la cavidad con sus amigos con la intención de utilizar una piedra de ignición especial Para hacer explotar los cristales etéreos Una piedra como la que tengo en la mano Piedra de ignición, ok Esto me lo están enseñando porque siento que lo voy a ver ¿No sabes? Y que va a ser como que vamos a encontrarnos con la leyenda O que la gente que lo hizo, no sé En un momento de desaparición, el joven se precipitó con su moto Hacia la única apertura que quedaba en el lago fluorocandente Y logró encender la piedra Así que, para conmemorar su sacrificio Hace la vaina Sí, no he dicho que el primer jefe muriera, guay Es nomás que lo veas así Después de todo, todos los que acompañan al lago fluorocandente pensaron que había muerto Pero, milagrosamente, salió con vía de la cavidad un día después Todo el mundo decía que su valentía conmigo a la edad del sol y al fuego Que lo permitió renacer entre las llamas Desde entonces, los habitantes representan la cara del dios Y su imagen saltando al lago fluorocandente en los talismanes solares Incluso existe una canción popular que dice así Te vas a sumergirse en el lago abrazador El héroe regresa con valor Es una historia maravillosa Menos mal que todo terminó bien Se acuerda decir que todos los niños de la zona antiguo pozo petrolífero Quisieron escuchando esa historia De pequeña, yo solía jugar a ser la primera jefa suprema Y participaba en la travesía estigia Pero eso no es todo Cuando regresó, reunió a todos los motoristas del antiguo pozo petrolífero Y fundó la unión del motor Después se establecieron una norma Cada cierto tiempo se celebrará una travesía estigia Para que el lago fluorocandente no volviera a sufrir una crisis Como la de aquella vez Sí, completar la travesía estigia Es una ensaña que solo los mejores motoristas pueden lograr Pero para nosotros, los residentes de la periferia Cada vez se parece más a un festival No pensé que cabríamos hablando durante horas Después de mencionar la travesía estigia Es un tema muy interesante Pero sí, todavía tengo que discutir con casa El suministro de energía para todo este dispositivo Debería volver a la solenera y buscar a Lucy Lucy Y ya tengo como Lucy alucinando ganarme Carreto de carga perdido Vamos, vamos, de vuelta Dale palancaú Madre cuatro O sea, hay bambú de todo Hay que sí Palancaú Va a haber carrobur también Ah, mire que taco Bernice 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 Go, go Tú, du, du Du, 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 du Bernice Bernice ¿Cómo? ¿Cómo carga? Uy, disculpen ¿Cómo carga esos tacones? ¿Por qué trae tacones? Para ir En una fucking moto Madre cuatro Ustedes están locas Están locas ¿Ya estás aquí? Y César dijo que solo te debería saludar a la gobernante. ¿Por qué te ayudaste tanto? Hablamos sobre la travesía estigida. ¡Ah! No debería estar ya que César se emocione tanto. Después de todo, su historia favorita. César dijo que su mayor sueño era convertirse en una heroína de la talla del primer jefe supremo. Si de verdad quiere ser tan importante como él, debería olvidarse de esas tonterías. ¿El primer jefe supremo fue una persona real? Sí, y si fue... y si fue una persona real... Al fin y al cabo, la travesía estigia tuvo lugar hace solo unas décadas. ¿Cómo puede haberse convertido en una leyenda tan importante? Haría falta un milagro divino para que su historia se difundiese a gran escala. Parece que el primer jefe supremo era un tipo muy astuto. Lucy, César dijo que si sigues yendo por ahí dando sermones, te saldrán arrugas. ¡Tonterías! Uso la mascarilla cada día, así que es imposible. Seguro que tú también te has dado cuenta, Waze. La travesía estigia no fue una hazaña heroica, sino la forma en la que el primer jefe supremo se hizo con el control del antiguo pozo petrolífero. Tienes metalidad de Tiburón Boo, como los empresarios de la Gran Ciudad. ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué ojo tienes, Waze? Lucy es la heredera de una familia de Nueva Eridu. ¿Rinunciaste a la vida de la Gran Ciudad? Porque la vida que se me impuso no era la que quería tener. Además, mi padre solo pensaba en los beneficios y los negocios. Sí, las cosas son diferentes en la perifería, especialmente en el antiguo pozo petrolífero. La unión del motor defiende la libertad y la justicia. Eso es lo que dicen, pero ¿cómo vamos a sobrevivir sin obtener beneficios y ocuparnos de nuestros negocios? Nosotros, los hijos de Calidón, tenemos que lidiar con cosas como el pago de nuestros empleados, la reparación y el mantenimiento de nuestros vehículos y la adquisición de suministros de la ciudad sin niega a vendernos. Para todo eso necesitamos una red de contactos y dinero. Waze, ayer te dije que el equipo del jefe supremo nos tiene un punto de mira y no mentía. Los hijos de Calidón tienen una mejor reputación que los laureados desde hace años. No me sorprendería que estuvieran celosos, pero debido a las rutas a las que nos estamos encargando, nuestras ganancias se han reducido mucho y es difícil contratar a nuevos empleados. Así que, aunque sea por un futuro de los hijos de Calidón, debemos hacernos con el título de jefe suprema. Bueno, es tranquilizador tenerte cerca, Lucy. No, sabía que fue Tom, con su don para analizarlo todo lo entendería. Solo con fuerza, bruta y pasión no llegaremos muy lejos. Espera y verás, ganaré a César y la reventaría de los hijos de Calidón. Lucy, no quieras admitirlo, pero ayer por la noche perdiste. No es que perdiese, solo estamos dejando al lado las hostilidades temporalmente. Ahora lo más importante es prepararse para la travesía de Stigia. Podemos dejar la cuestión de quién será la jefa para más adelante. Vayamos al grano, Wice. El otro faetón dijo que la falta de datos de la cavidad de la periferia afectaría su rendimiento dentro de esta. Así que, de momento, iremos con ustedes a las cavidades para obtener esos datos. Oh, en realidad, necesito ayuda para hacer algunas modificaciones en los vehículos de cara a la travesía de Stigia. Necesito conseguir las cuestas necesarias. En ese momento, llega Ben. Wice, ha vuelto. Buen trabajo, Ben. Ok, no es necesario. Ya comprobé la tensión y la velocidad de la red. El HD funciona con normalidad. Ada y Eos están muy emocionados de estar en la periferia, pero como es un entorno completamente nuevo, necesitan algo de tiempo para acostumbrarse. Platiquemos un poco. Ok. De acuerdo, guay. Si estás listo, vamos. Vamos, de una vez, vamos. Oye, tenemos una casita rodante ahora por aquí. Dos misiones distintas que requieren que vayamos a la cavidad, recolectar datos de la cavidad y comprar piezas de vehículos. Entendí que ese ser esto dijo que podemos empezar por cualquiera de las dos, así que te voy a dejar elegir, hermanito. Si necesitas saber más detalles sobre estas misiones o sobre la situación de los hijos de Calidon, puedes ir ahora con Varnis, Lighter y Pieper. Estoy preparado, vamos. Dale, que quiero comenzar. Yo quiero ir full a misiones. Combate. Un desafío inopinado. Ok. El que llega, se lo lleva. Ok. Activar. El HDD. Nada, porque lo tenemos todo. ¡Lol! ¡Qué cool! Ok, vamos para allá. Y decimos este. Me encanta. Ignis físico. Un desafío inopinado. El que llega, se lo lleva. No sé cuál hacer de los dos. Vamos a hacer este. ¡Oh! ¡Me van a probar a todas! ¡Oh! Esto me encanta. Esto sí me gusta. Esto sí lo quiero probar. Esto sí lo quiero probar. ¡Oh, shit! Esto sí va a estar bueno. Vamos a Varnis. 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 ¡Go! ¡Go! Debería poner... Debería poner... El tema... El tema de... El tema de Varnis para el final de los videos. Es más, voy a ver si hago algo con el... Con el este de Varnis para el final de... El de los videos. Para que sea de ZZZ solamente. O de otros... De otros animes también. O de juegos, pues. Porque, por ejemplo... Ahora para despedirme. Como me dieron copia con el otro. Ahora estoy usando The Honka Star Rail. El White Knight. Así que puedo usar el de Varnis también. Estaría guapo. Eh... Ok. Vamos a esperar un momentico. Eh, pero esto... ¿Cuánto va a tardar para que comience? Dale. ¡Oh, oh, oh! Ya está dando lentecito. ¡No! Dale, que ya está dando lentecito. Dale. Dale, quiero jugar. Oye. La próxima vez... Literalmente voy a hacer un... Un break. ¡Oh! Ah, claro. Que me están dando animación. Ok, perfecto. Está bien. No, perdón. Suéltame todo. Ok, nos siguen. ¡Este nos sigue! No mucho después. En algún lugar cerca de la planta del reciclaje. Dentro de la cavidad. Ok. Uh, disculpen. Eso fue el aroma de la... De la espalda de esta. La fábrica donde se hacen las piezas para los vehículos antiguos está cerca de la entrada de la cavidad. Deberíamos llegar en un santiamén. Por cierto, tengo una pregunta. Mi hermano dijo que la fábrica de la cavidad se vende en piezas clasificadas. En ese caso, ¿por qué no comprarla fuera de la cavidad? Es muy sencillo. Hay tantos motoristas en el antiguo pozo petrolífero que los productos que llegan al mercado son los que nadie más quiere. ¡Exacto! Es como si quisieras comer pescado fresco y alguien tuviera que salir a pescarlo con un barco a primera hora de la mañana para luego llevar los ingredientes a la cocina en un dirigible. Eh, ¿qué ceremonia tan ridícula? Ok. Guay, conseguir comida en la ciudad puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. En cambio, nosotros solo tenemos que ir a la cavidad a comprar cosas. Es facilísimo. Ah, bueno. Ok. ¡Oh! ¡Ay, Bernice! Tranquila. ¡Vamos para allá! Ok, mantén pulsado. Esto sí se... Es como... Le meto fuego básico a oro. Ahí. Tengo el giro también ese que está bien cool. Ok, déjeme, déjeme, déjeme. Ahí, toma. Toma, toma, toma. Y... ¡Prrrrrrrrrrrrra! ¡Toma! Claro, están durísimas. ¡Prrrrra! Vamos con Sisa. De una. ¡Ves que tú! Yo. Ahí lo has dañado. ¡Papá! Vamos con esta de una vez. Ahí, ahí. Con Burnish, 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 Burnish. Con Sisa. Nah, creo que Sisa tiene que ser de última. Fíjate lo que te digo. Rompo toda esta mierda. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Oupe! Ok, perfecto. Ok, pasamos. ¡Ay! ¡Cuál puto esto va a explotar! Eh... ¿Por qué no explota? ¡Pero explota! ¡Pues explota! Oye, ¿sabes que me quiere explotar? ¡Oh, shit! Ok, tranquilo. Pegamos, pegamos, pegamos. Ya te das medir con Burnish, que es la que yo quiero. ¡Bum! ¡Fuelito! ¡Ay, ay! ¡Bum, bum, bum! ¡Uh! Es como... ¡Mira, mira, mira cómo se consume el fuego todo! ¡Ah! Y después de que se consume el fuego, puedo activar el ataque cargado, que es este fuego de aquí. ¡Coño, qué goda! ¡Coño, qué bueno el fuego, ¿no? Ese que pega. Está bueno porque... Me gusta Burnish porque no tengo ningún personaje de fuego y de verdad me gustaría que, coño, poder... ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! Y me gustaría de verdad, coño, poder hacer que... que sea de mi primer personaje útil de fuego. ¿Qué pasa con la gente aquí? ¡Anciano astuto! ¡Epa, el ancianito! ¡Hola! A jugar por su equipo deben ser miembro del avión del motor. ¡Hola, viejo fósil! Nos gustaría comprar algunas piezas de moto. Así que ustedes también han venido a comprar piezas. Desgraciadamente no tendríamos nada para vender hasta que termine la travesía de Stigia. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Unos jóvenes vinieron esta mañana y arrasaron con todo. ¿Qué? Le avisé de que si se llevaban la mercancía y otros clientes necesitaban algo tendríamos un problema. Pero la semi-mana que los liderados parecía una persona intensa y pagaron un precio mucho más alto de lo normal. Ah, y dijo que era miembro de los hijos de Calidon y que como les había costado tanto tener la oportunidad de desafiar a los actuales campeones, querían preparar esa conciencia. ¿Eh? ¿Hay alguna semi-mana entre nosotros? Eño, leño y teja no son hembras, ¿no? Barneys, eso no es lo importante. Alguien se ha hecho pasar por nosotros y se lo ha llevado todo. ¿Qué has dicho? Señor, nosotros somos los verdaderos hijos de Calidon. No conocemos a ninguna de esas personas que vinieron antes. ¡Qué descaro! No solo nos impiden comprar las piezas, sino que además arruinan nuestra deputación. Todo formaba parte de su plan. Ay, la verdad es que yo tampoco estuve de acuerdo con todo esto. Si logran hacer que he cambiado de opinión, no pienso protestar, pero no digas a nadie que fui yo quien te lo contó. ¿Dónde están? Cuando se lo llevaron todo lo que había aquí, oyeron que había algunos componentes y retiraron en el cementerio de vehículos en las profundidades de la cavidad. Así que se marcharon allí de inmediato. Tenemos que detenerlos. Y obtener las cosas. Así que vamos para allá. ¡Uy! ¡Corre, corre, Barneys, corre! ¡Paso para allá! Dios, qué cool. ¡Qué rico! ¡Qué rico la agüita! Oye, pero no, Barneys está muy buena. No sé por qué, pero bueno, es que me va a lag un poco. Siempre es al principio, como que me va un poquito lag, luego se mejora. A ver, esto... ¡Oh, shit! Yo pensé que me iba a darse de daño a mí. ¡Ay, ay! Eso sí me hizo daño. Cuidado, 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 cuidado. Ok. Rrrrrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo No, papi, estás loco tú Ahí los alcanzo Espérame, espérame, espérame Y ahí vamos con Piper Y paso para Burnett Burnett, 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 Burnett Go, go Tranquilo que te meto fuego Ahí está, vamos con Piper Vamos a ir con tu ulti Ahí podemos ir con otro, podemos pegarle Te encanta con otro personaje Espérate que este, este que Estoy ya teniendo Ahí está, ahí, bueno ¡Quémalo! Me encanta como lo quepa, bro Dios mío, estoy en modo pirómano Estoy en modo pirómano Vamos, ¿dónde están? ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? Quiero que pagarlo todo Espérate que estoy agarrando todo Esta pesita Ok Oh, coño Hola Me traigo las motos Hola, Piper Está como la... ¡Piper! Piper, eres nuestra salvación La Menda simplemente contestó la llamada de Proxy Y no Quiso hacerlas de esperar ni un minuto más Aquí están nuestros vehículos Pisemos al acelerador Gracias, Piper Vamos, rápido Nada más terminar de hablar Burnett se sube la moto Y se marcha pitando Burnett, espera No corras tanto Estamos en una competición Es hora de descubrir Si podemos llegar a la meta Antes que ellos Y ahí va Estos jóvenes hoy en día Tienen demasiada energía Vamos, guys En marcha Coño, nos vamos a montar en un amotito ¿Te imaginas ahí? Esta... ¿Cómo se llama? Esta... Cesar llevándonos en la amotito Ahí al frente Como si fuéramos unos... Unos pequeños Después de unos minutos Cerca del cementerio de vehículos ¡Oh, shit! ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¡¿Por quéije?! ¡Oh, espérate! ¡Ah! ¿Ya no ciegasaldas? ¿No tienes sentido? ¿Por qué quiere decir? ¡Aguzame lo que quiero! ¡No, agradez珠! que me vas a hacer toma dios esta perra esta loca pegale 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 ahí pero defiéndete pues pegamos un batazo oye pero le estoy dando justamente al momento para esquivar esta equipa nacional ahí está toma uki come fuego dios es que el boom puede estar pegando mientras el leto esto es una locura y vale dios oye esto es normal admito mi derrota pulchura que admites la derrota que quiere decir porque no hablas con claridad lo que quiero decir es que devolveré las piezas a la fábrica y dejaré lo que encontramos en el cementerio de vehículos hagamos como si nada hubiera pasado oh que es fingir que aquí no ha pasado nada que te parece injusto después de comprar las piezas nadie más debería haber ido allí así que la reputación de los hijos de cálido no se habría visto afectada además no me beneficiaría que mi cliente se enterase de mi error así que le diré que todo está bajo control ustedes también saldrán ganando en todo esto quiere fingir que aquí no ha pasado nada pero bueno ¿y a ti qué te pasa? ¿qué más quieres de mí? pero pero si nos lo estábamos pasando genial ¿qué? Natita eres increíble nunca había visto una simuliana fuera de tu venida tan hábil y adorable como tú ¿perdona? ¿qué estás diciendo? es cierto y tal como dice la leyenda los simulianos nunca son leales a sus amos al fin y al cabo yo solo soy una mercenaria además no le tengo ningún aprecio a ese cliente sin embargo no puedo revelar su identidad no quiero meterme en problemas así que por favor no sigan por ahí claro no preguntaremos nada oye Burnis no puedes hacer lo que te plazca déjala Lucy cuando Burnis ha tomado una decisión es imposible que cambie de opinión gatita ya que no te agrada tu cliente ¿qué te parece si te unes a los hijos de cálido? ¿eh? ¿no tienes miedo de que te traicione? nadie está a salvo de las garras de los simulianos felinos no te preocupes dicen que los gatos eligen a sus compañeros basándose en su fuerza y los hijos de cálido no son precisamente débiles lo descubriremos cuando demuestren ser luchadores de élite y deja de llamarme gatita yo también tengo un nombre me llamo Pulcra ¿de acuerdo Pulcra? volvemos a divertirnos juntos otro día olvídalo no necesito la compañía de alguien que no conoce ni su propia fuerza aunque no me desagradan los lugares cálidos ay o sea fue como un sí fue como más un tal vez quizás tal vez me dice quizás tal vez no me quiere dar cuerda al fontesto verde celda de tu amor estoy preso celda diablo el ayo no se equivocó cuando dijo eso en la cinemática muy buena Burnis está lojita y el señor este ¿cómo se llama? Dios mío ah tenemos el otro encargo ok vamos a hacerlo de una vez también yo me parece mal oye quiero saber más del otro tipo del ¿cómo se llama este? ah mira ahora tengo ay no tengo Burnis puta madre no puedo lanzarla por ella ¿te imaginas que me toca? o sea que soy tan lechugo que no tengo ni mira ni un poquito ni un poquito para que me toque y ahora ¿para dónde me mandó? ah coño si me mandó para lanzarlo a ver ¿te imaginas que me toca? coño una vez podría eh o sea si me tocaba igualmente tenía que hacerle todas las vainas para que me lo dieran mira no tengo ni ni para lanzar eso ay dios mío estoy en cero cero de todo ok vamos al sistema este no sé a qué no sé a qué voy a añadir porque si o sea literalmente ¿quién añado? a a Ellen supongo es que no sé no sé a qué añadir voy a añadir a Ellen porque es de Anomalo y la otra también es de Anomalo la Burnis solo que está de la otra de fuego y este es de físico pero bueno si puedo hacer que los dos más o menos así igualito pues estará bien turu 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 vamos a ver qué tal The Power of Balance ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina